A continuación les contaré la historia de Potosí, el pueblo venezolano que quedó sumergido durante 32 años. Resulta que en el año 1577, cuando los españoles aún estaban buscando el dorado, un grupo de valientes colonizadores andinos decidieron fundar un pueblo en el corazón de Venezuela, específicamente en el estado Táchira. Así nació Potosí, un lugar mágico que prometía riqueza y prosperidad. Durante siglos Potosí floreció, los campesinos cultivaban café, cacao, maíz, todo lo que pudieran sembrar en esas tierras fértiles, tierra de gracia, tierra del pueblo. La iglesia colonial se convirtió en el corazón de la comunidad, donde se celebraban bodas, bautizos y fiestas patronales. La vida en Potosí era tranquila, era maravillosa. Las abuelas contaban historias de duendes y fantasmas en la noche de luna llena. Los niños jugaban en las calles empedradas, mientras los adultos compartían rumores y chismes en la plaza central. Pero en 1984, durante el gobierno de Luis Herrera Campis, la construcción de la central hidroeléctrica de Urribarrí cambió absolutamente todo. La represa inundó al pueblo y los habitantes de Potosí se vieron obligados a dejar sus hogares y mudarse a otras partes del país. Y así Potosí se sumergió en un largo sueño. La iglesia colonial se convirtió en un refugio para los peces y las calles empedradas se cubrieron de algas. Durante 32 años Potosí permaneció en silencio, pero en el 2016 la sequía llegó y a nivel del agua de la represa disminuyó. Potosí reapareció como un tesoro escondido. Aquí les daré un dato curioso, que antes de descubrirse por completo quedó al descubierto tres veces y la más relevante fue en el 2010. El pueblo quedó al descubierto por primera vez desde su inundación debido a una sequía provocada por el famoso fenómeno meteorológico El Niño. Hoy en día Potosí es un sitio turístico. Los visitantes pueden explorar la ruina, las iglesias coloniales y las calles empedradas. Los ancianos del pueblo cuentan historias de la vida antes de la mudanza, mientras los niños juegan en las mismas calles donde sus abuelos jugaron. Para los que se preguntan, Potosí se encuentra en el municipio de Paez, en el estado Táchira, cerca de Pregonero, aproximadamente entre 25 y 30 kilómetros. La región es conocida por su belleza natural, con montañas, ríos y vallas que ofrecen oportunidades para el turismo y la exploración. Para todos los venezolanos Potosí es un pueblo que renació de su ceniza. Una historia de amor, de perseverancia y resurrección. Un lugar mágico donde la notargia y la ironía se entrelazan como rama de árbol viejo. Si te ha gustado esta historia, hágamelo saber y me lo dejan acá o acá. Críticas, opiniones y conclusiones. No se les olvide compartir, comentar, suscribirse. Bendiciones y éxito.